Sorpresa tiene el número 9 ¡Ana! ¿Qué es esto? ¡Mi primer calendario! ¡Advento! Y estoy súper emocionada Y por supuesto tenía que ser de chiglán, chicas Miren esta belleza en forma de cámara Dios mío, vamos a ver qué es lo que lleva adentro ¡Es tan hermosa! ¡Miren esta belleza! Y comencemos con el número 1 Y muy deliciosa esto Este es un labial que se hizo viral Que contiene glitter, chicas Miren esto que trae su peguita Perfilador de labios Trae su brochita para aplicárselo en los labios Y queda espectacular El número 2 para ver qué trae Este es el primer moradito Que promete fijarte la base Y que no se te caiga por mucho tiempo Luego el número 3 Vamos a ver qué trae esta sorpresita por aquí ¡Ay! ¡Qué bello! Es un iluminador Brilla como las estrellas Luego el número 4 vamos a ver A ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Miren qué bello! Es otro iluminador Igual al otro que le saqué Miren qué belleza Nos trae el número 5 ¡Ay! Es un gloss en cremita Miren esta presentación ¡Miren esto! ¡Qué emocionada estoy! De verdad que sí ¡Ay! ¡Una paleta! Vamos a abrirla rápidamente Estos son los tonos Que todas queremos lucir De verdad que está espectacular ¡Oh my God! Por supuesto Los rubores líquidos No podían faltar Es en el tono Hawk Topic Con cuidado ¡Ay! ¡Qué lindo! Es uno de sus glosses Que sacaron recientemente Miren esta cuchitura ¡Por favor! ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué belleza! Sorpresa tiene El número 9 ¡Mana! Esto es un nuevo lanzamiento Que está haciendo Shiglan Para el cabello Chicas Yo estoy deseosa De probar sus productos Para el cabello Y este es uno De sus nuevos lanzamientos Pero miren este empaque ¡Dios mío! Esto es todo Esto es todo un lujo Shiglan Creo que esto es Un protector térmico Miren esta belleza Trae como 13 gramos ¿Qué trae por aquí? Es un gloss chicas Miren esto El número 10 Veamos qué tiene ¡Ay! ¡Wow! Chicas Es el polvo dúo Ellos sacaron uno blanco Que es translúcido Este rosadito Y uno color lila Que está Y para culminar Vamos a ver Qué tiene el 12 Veamos ¡Ay! Iluminador que viene En forma De nave espacial Miren esta divinura Miren es Que trae Esta gavetita Por aquí ¡Qué belleza! Esta chica Es una agenda Como Para guardar Memorias ¡Muyoso! Esto aquí Pero como para guardar Tu identidad Tu cédula También hay tarjetitas De Te imagino Que cuando De cuando ellos empezaron Una chica Para escribir Dedicatoria Miren esto Miren Qué bonito Déjame aquí en el comentario Cuál de todas estas sorpresas Que tiene este calendario Agbento Fue tu preferido O cuál ya Tú has usado Así que las leo ¡Chao!